Hola, ¿qué tal mis amores? Soy Isabela Molina y los saludos desde Dallas, Texas. Soy boliviana y estoy casada con un gringuito que se llama Cayo Buchanan. Tenemos una hermosa niña llamada Juliet. Bueno, ahora estamos camino a nuestro siguiente trabajo. En las noches nosotros nos dedicamos a hacer delivery. Duerme tranquilo, ya no vuelvo a molestarte. Soy de las que me miro al espejo, observo mis movimientos, mis gestos, trato de mejorar mi interpretación. Espero poder dar lo mejor de mí en esta siguiente presentación y que puedan notar todo ese trabajo que he estado llevando estos días de preparación. ¡Ay, Isabela, qué guapa vienes hoy! ¡Qué elegancia, eh! ¡Qué orgullo siento de ti! Estábamos platicando porque Birlán, te lo presento, no te conocía. Y ¿sabes qué estaba diciendo? ¿Qué garra tienes para cantar? Le metes un sentimiento bien bravo, como hicimos en mi tierra. La verdad que tienes una interpretación que te... ¡Pues sí! ¡Papamachín! No, no hay problema, voy enseguida. Con permiso, es que tengo que mover aquí a... A ver, ¿a quién muevo? ¡Conchito! ¿A quién muevo? ¿A Ana Bárbara o a Chiquis? ¿A quién hay que mover? ¡A Chiquis! ¡Ninguna! ¡Cero! ¡Qué chiquis! ¡Qué grosero! ¡No, May! ¡A Ana Bárbara! ¡A la Bárbara! ¡No somos nosotras inútiles! ¡Ay, por favor! ¡Muévame un poquito porque se me va mal la cara! ¡A Chiquis! ¡Quieres voltear a ver a Chiquis! ¡No me agarren las nalgas! ¡Ahora sí! ¡Adelante y ande dispensar! ¡Gracias, Don Cheto! ¡Así me veo más delgada! ¿Tienes gente que te está apoyando, no? Por ejemplo, estoy viendo... ¿Son americanos ellos, mami? Sí. ¿Y en qué idioma hablas con ellos? ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás? Mi suegro y mi esposo hablan español. ¿Pero por qué no aprendes inglesa, Isabela? Te voy a regañar, hija. Estoy aprendiendo. ¿Cómo estás? ¡Ah, andúi! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡Si hay hat to move a Chiquis de la barba allá atrás! ¡No, thank you! Ya me voy a acordar. ¿Cuál va a cantar, Isabela? Golpes de pecho de Yolanda del Río. ¿Y tiene talento? Mucho talento. ¡Mura rola buena, mami! ¡Híjole! La va a romper, la va a romper, mire, ¿eh? ¡Eso! Se me está acabando lo buena que soy ¡Venga! Y me está llegando lo malo por dentro ¡Ay! Yo no sé matar, pero voy a aprender Para disipar todo el mal que me hace chiquis ¡Qué perra! Si llego a ser asesina por ti Pagarás por eso derecho al infierno ¡Ay, qué perra! Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas y besadas en la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar y que me estabas mintiendo? ¡Eso! ¡Qué perra! ¡Vamos! ¡No manches! ¡No manches! Tienes un porte para el escenario que además tienes esa magia Y la magia te atrapa Te agarra como la super víbora Esa es mi máxima meta Pisar un escenario y llegar al corazón Del público Te voy a dar un abrazo No sé ustedes Pero yo siento en mi corazón Tú puedes ganar Te lo digo Gracias Genial Ay, a ver Qué bonito De nada Eres una reina Con el permiso de la producción Cantarle un pedacito de una canción de usted Que es muy especial para mí A ver mami, venga Cuando sientas que yo estoy ausente Cuando sientas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Yo te pido Que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Guau, qué lindo aplauso para ti No, no les digo O sea, estamos acá Gracias por estar aquí Lo tiene todo Lo tiene todo Y tu sweetheart, mi amor Te están mandando besos Dile algo Dile en inglés I love you, baby I love you, baby Eso es Yes I'm coming home to you, Dile Bueno, nos vemos en un ratito Qué bonito Muchas gracias Felicidades, mami Le queremos Nos vemos en un ratito 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 ¡Gracias!